Pues realmente para nosotros son cualquier cosa menos un plato de gusto. Las entendemos solo en la situación en la que se han producido. Yo creo que la cuestión está mucho menos y una vez que se ha producido y una vez que tenemos que vivir con ellas, pues de lo que se trata es de acomodar en la mejor manera posible los distintos intereses que confluyen para que tanto el aspecto industrial, de las industrias culturales y creativas, como el aspecto referente a los creadores, como, por supuesto, el aspecto referente a los espectadores, a los ciudadanos, lleguemos a un punto de equilibrio en el cual la merma en consumo, si es que, en fin, por utilizar un modo de hablar muy mercantilista, sea la menor posible. Yo sé que las empresas están teniendo dificultades, sé que pueden entender que esto supone una dificultad añadida y por eso me parece especialmente importante, especialmente relevante, que entre todos, y por supuesto en la medida en que nosotros podamos ayudar a encontrar ese equilibrio, lo haremos encantado, encontremos el punto de equilibrio que minimice el potencial de disminución de consumo cultural, en una palabra, que una medida como esta puede tener el riesgo de traer consigo.